¿Quieres aprender a hacer el paso lateral combinado con el 8 de cadera? Pues quédate en este vídeo porque te voy a explicar cómo se hace. Hola, soy Zahida Palma de DancePandemic.com y en este vídeo, como te he dicho antes, te voy a explicar esta combinación del 8 de cadera hacia adelante con el paso lateral. Lo primero que necesito, si no lo has visto aún, es que mires mi vídeo sobre cómo hacer el 8 de cadera hacia adelante porque es muy importante que tengas ese movimiento integrado y que te salga de forma natural y sencilla para que lo puedas combinar. Vas a encontrar aquí abajo los links, ¿vale? El paso en sí mismo es muy sencillo, solo es abrir y cerrar los pies. Abro y cierro. Te lo voy a enseñar con dos pasos a cada lado, ¿vale? Sería abro, cierro, abro y cierro. La coordinación es la que trae algunos problemas más. Digamos que queremos hacer medio 8 de cadera con la cadera contraria del lado hacia el que estamos viendo. Es decir, si yo estoy yendo hacia mi izquierda, que sería tu derecha, si estás yendo hacia la derecha, estaría moviendo la cadera izquierda, haciendo círculos medio 8 con la cadera hacia adelante, ¿vale? Es decir, vamos a aprovechar que en el 8 de cadera tenemos cambios de peso para usar esa libertad de los pies, para abrir y cerrar los pies. Es decir, te lo explico muy despacito. Cuando yo hago un 8 de cadera hacia atrás, hago un twist. En este caso lo voy a decir como si fueras tú, pero cópiame como si fueras un espejo, ¿vale? La cadera izquierda está detrás, pongo el peso en el lado izquierdo y abro el pie derecho. Mientras estoy girando el peso del lado... O sea, perdón, mientras estoy haciendo el 8, estoy haciendo la parte de la curva del 8, el círculo hacia adelante, estoy con el peso en la izquierda y ahora toca cambiar el peso según el 8, ¿no? Ahora tengo el peso en mi derecha y puedo aprovechar, cerrar el pie y volver al centro. No pienses sobre los dos lados, no pienses en hacer el 8 completo porque te vas a liar un poco más, piensa solo en un lado, ¿vale? Abro y cierro. Vengo desde atrás hacia adelante cuando abro y cierro. Y al otro lado sería lo mismo. Es decir, hago un twist, la cadera izquierda está detrás, pongo el peso... Perdón, lo digo como si fueras tú, lo hago como si fuera tu espejo. Hago un giro, un twist de cadera, mi cadera derecha, tu cadera derecha está detrás, pones el peso en la derecha y llevas esa cadera... Perdón, abres la pierna contraria, la pierna izquierda y llevas esa cadera hacia adelante y cambias el peso porque es lo que toca hacer en el 8. Cuando cambias el peso, cierras el pie y vuelves a hacer el twist que has hecho antes llevando tu cadera derecha detrás y el peso a la derecha. Abres y cierras, ¿vale? Y al otro lado. Un, dos, tres, cuatro. Otra forma de entenderlo, como también ocurre con los 8, es como si estuvieras haciendo círculos hacia adelante. Es decir, harías círculo y círculo en coordinación con la cadera. Círculo, perdón, con los pies, en coordinación con los pies. Y círculo, te lo muestro desde atrás. Sería, abro la pierna derecha, hago un círculo con la izquierda hacia adelante. Círculo, abro la pierna derecha, hago un círculo con la izquierda, hago un círculo con la izquierda, hago un círculo con la izquierda hacia adelante. Que no la intentes controlar, que no pienses. Porque necesitas acostumbrar a tu cadera a que se mueva mientras muevas los pies, sin poner excesivo control en ella, para que se vaya acostumbrando. Para que cuando quieras de verdad dirigirla y hacer el movimiento que tú quieres, tu cadera te haga caso. Así que si te ha gustado este vídeo, por favor, dale pulgares para arriba en YouTube, suscríbete a mi canal de YouTube, no sé dónde estará el botón. Y vete a mi página web, dancepandemic.com y suscríbete a mi boletín de noticias, porque comparto cosas en los emails que no vas a encontrar en ningún otro sitio. Muchas gracias por mirar, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hola, hola! ¡Qué pasa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Comón, ya! ¡Adiós, ya! ¡Comón, ya! ¡Comón!